La verdad que estamos en una escuela planificaz y Norita se tenía que ir, pero hasta la subsecretaria, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos lo que hay que hacer. Y la verdad que lo que hace esta escuela secundaria fue un acto de justicia. Y estoy conmovida porque las escuché, porque leí y sabía que una era madre y otra Carolina. Lo que no sabía es que una escribía y que a la otra le gustaba el teatro. Sabía que eran las hijas de Mimi. Y acá están compañeros y compañeras. Estoy con Caraza, que es el consejero general, que es por donde pasa el expediente del nombre. Donde ahí Silvia lo movió para que saliera la de la secundaria 14, porque estamos en pandemia y queremos ponerle el nombre. Estoy con Gustavo Gali, el director de secundaria, que ya se llevó miles de teléfonos para hacer un montón de cosas. De eso se trata una escuela. En la escuela hay vida y en la escuela hay esperanza. Y nosotros luchamos fuertemente. Y acá tengo a Gabriela, a todos los inspectores y las inspectoras distritales que vinieron de los 10 distritos. Ella siempre te aclara que ella coordina 10 distritos. Y están todos y todas. Y la otra noche nos escribimos por Facebook. Y Natalia está feliz con el acto que hicieron sus docentes, sus estudiantes. Y me decía que viniera. ¿Cómo iba a faltar cuando hay una historia tan fuerte? Porque en cada uno de nosotros, los que, como dicen ahorita, tenemos la lucha, que la llevamos tatuada en el cuerpo, en el alma, cada paso que da la escuela es también un paso a la victoria. Hoy decías, Mae, lo que significa nombrar. Lo que no se nombra no existe. Y muchos eligieron no nombrar las cosas. Por eso el Consejo General sacó una resolución para que todas las escuelas nombren. Para que les dé su identidad. Y ahí eligieron la comunidad educativa entre, esta comunidad educativa, entre tres nombres muy fuertes. El de Mimi, el de Juan Osurduy, el de Freire. Y eligieron a Mimi. Porque era maestra. Porque paradójicamente estaba preparando el acto de la independencia. Ese 8 de julio. Porque no tuvieron piedad y, por lo que sé, la arrastraron y la llevaron de los pelos. Porque nosotros, las maestras, los maestros nos dan orgullo. Porque sus profesores tienen que enseñar la historia reciente. Porque lo dicen los diseños. Porque se preparan para eso. Porque nosotros queremos nombrar cada cosa. Por eso recién Nati decía con orgullo que tenía tantas secciones y hoy tiene el doble. Hay miles de pibes que antes no estaban en la escuela. Y ahora, por suerte, están. Y vamos a redoblar los esfuerzos. Quiero traer también el saludo del director general, el profesor Alberto Sileoni, que está con el gobernador en San Fernando. Que sabe lo que está sucediendo hoy en las escuelas bonaerenses. Porque dicen presente, aunque algún diario esté criticando, porque hablamos de lo que hablamos. Nosotros decimos lo que pensamos, trabajamos y somos respetuosos y respetuosas. Pero hay una historia que caló profundo. Y que hay determinadas cuestiones que están saldadas en la sociedad argentina. No queremos dictaduras. Por eso el año que viene vamos a celebrar profundamente los 40 años de democracia. De aquel 83 que me conmocionaste porque ver las urnas fueron los que votaron porque querían otra historia. Pero lo pudieron hacer porque hubo compañeros y compañeras que dieron todo. Como dijiste vos hasta su vida. Escuchaba recién a las chicas. Y es verdad, a veces no hay palabras. Por eso las repetías tanto. Muchas, muchas, muchas. Cuatro veces. Muchas gracias. Era como que querías decir a la escuela unas gracias inmensas. Y eso es porque se hace con amor. Lo que pasa en las escuelas siempre es con amor. Porque cada acto educativo, además de ético y político, es profundamente amoroso. Que Nati quiera que estén sus delegados es porque pensó con ellos y con ellas el acto. Que nosotros disfrutemos que estén los chicos. A mí me encantó ver tantos pañuelos colgados, cada detalle en los globos, en los salones, las plantitas. Cada cosa con el cuidado de poder celebrar y honrar a una compañera. Por eso, en este final, yo escuchaba atentamente a Norita, 92 años. Son también las que nos marcaron el camino. Y a las mujeres mucho más. Porque salieron a buscar lo más preciado. Que son nuestros hijos y nuestras hijas. Y no les importó, ni en dictadura, ni en democracia, cuando las quisieron arrumbar con los caballos. Siguieron adelante. Y me parece que es el mejor ejemplo de lucha. Que nos enseñaron que ninguna lucha se abandona. Porque si se abandona, se pierde. Y ninguno de nosotros vamos a dar ni un paso atrás por memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.